Más de uno, Madrid Norte, Sol y Crespo, Tres Cantos en la Onda, un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Una treinta y seis minutos, estamos a viernes y como siempre antes de irnos de fin de semana pues toca hacer los deberes, repasar toda esa información de utilidad para los vecinos de Tres Cantos que pueden coger ahora lápiz y papel y apuntarse convocatorias, información de utilidad o también lo que va a llegar el fin de semana. ¿Quién nos lo cuenta? Pues la responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos que es Beatriz Chillón. Muy buenas tardes, Beatriz. Muy buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar unos minutitos contigo. Como siempre, como todos los viernes, que siempre se espera esta cita con ansia porque te tengo que contar tantas cosas que han ocurrido aquí en Tres Cantos esta semana aunque sea a mes de julio. Y además, oye, porque significa también que estamos a viernes, seamos sinceras, Beatriz. Ya cuando hablamos decimos, vale, ya, ya hemos hablado nosotras dos, eso es que arranca ya el fin de semana. Pero antes de ello, bueno, pues comenzar esta semana en la que se conocían datos del paro. ¿Qué tal han ido esos datos en Tres Cantos? Pues muy bien, Sonia. La verdad es que estamos muy contentos porque por sexto mes consecutivo baja el paro en Tres Cantos y sitúa la tasa de desempleo del municipio en el 4,35, que es una tasa muy, 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 muy justita. Actualmente el número total de desempleados en la localidad es de 1.436 vecinos. Hemos reducido aquí en Tres Cantos el 22% del paro durante el último año, siendo el mejor resultado desde el mes de junio de los últimos cinco años. O sea que ha sido un descenso progresivo. Y ha sido un buen año, lo que te digo, este 2022, porque 253 tricantinos han encontrado trabajo y 40 de ellos, nada más y nada menos, lo han hecho en este último mes. Y que son buenas noticias. Enhorabuena a todos ellos, sobre todo, que son los que, bueno, pues más les afecta esa noticia y más la pueden celebrar. Así que enhorabuena a todos ellos. Que haya empleo, bueno, pues también se va generando con que se vaya aumentando también la presencia empresarial en la localidad. Por ejemplo, también buena noticia que se ha inaugurado una nueva planta de producción de Beersdorf de Nivea en Tres Cantos. Pues realmente Nivea lleva, o sea, la planta de Beersdorf aquí en Nivea en Tres Cantos lleva 30 años con nosotros. Lo que pasa es que en estos últimos tres han hecho una ampliación porque es un gran centro de producción de lociones, de productos corporales, entre ellos Nivea, que los conocemos todos, y exportan, creo que la cifra es el 90% de su producción desde aquí a Tres Cantos a otros mercados. Como tenían tanta demanda, pues decidieron ampliar esta planta y lo han hecho además pensando en ser una fábrica como del futuro, mucho más sostenible, más digital y además mucho más automatizada. Y esta ampliación de estos 12.000 metros cuadrados lo que va a permitirles es producir 400 millones de unidades por año, incrementando así su potencia en el 74% en estas líneas de emulsionado, envasado y embalaje. Sí, tú hablabas de empleados, pues sí, las personas que están aquí trabajando en Tres Cantos en esta planta de producción son 280 personas y fabrica 74.000 toneladas de producto que equivale a 260 millones de piezas de lociones solares, corporales, así que de aquí, desde Tres Cantos, ponemos crema a medio mundo, Sonia. Y ahora más. Hidratación con origen Tres Cantos. Bueno, pues una buena noticia el que se vaya ampliando también la presencia de esas grandes empresas en la localidad. Bueno, una localidad en la que no solamente se piensa en los vecinos de dos patas, sino también los de cuatro y por eso, bueno, nos queremos hacer eco de un nuevo bando, ¿no? que se ha hecho público esta semana para incorporar nuevas zonas en las que se pueda soltar a los perros. Lo que existe, el nuevo bando que ha dictado el alcalde es establecer los horarios en los que los perros pueden pasear sin correa y hay una zona que es la del Parque Norte que se incorpora a esas grandes parques en donde se puede pasear con los perros sin correa pero con un horario. Así que entre las ocho de la tarde y las nueve de la mañana en horario de invierno y entre las diez de la noche y las diez de la mañana en horario de verano en el que estamos pues se puede pasear con nuestros perros en siete zonas, incluida la nueva del Parque Norte. De todas formas, toda la información, como siempre os recuerdo la tenemos publicada en nuestra revista digital en 365.es y allí veréis todos los datos, los horarios, las fechas y todo en concreto. ¿Tú qué llevas mejor? ¿La bici, correr o nadar? Yo me gusta veros a todos los que participáis en triatlones que sois seres para mí de otro mundo. Pero no sé por qué a mí no me metas, ¿eh? Yo vamos, ojalá, ojalá, pero no, ¿eh? Que parece que voy a participar yo y qué más quisiera, qué más quisiera poder participar este fin de semana en esa competición de triatlón que, bueno, yo creo que uno de los alicientes es eso poder estar en el lago, todo lo que es el entorno, ¿no? Lo que rodea la prueba. Pues es una de las pruebas más bonitas y además más históricas de la Comunidad de Madrid. Además se celebra aquí en Tres Cantos en el entorno del Parque Central, con lo cual correr entre árboles y en el parque, nadar, como tú muy bien has dicho, en el lago y hacer esa prueba de bici por nuestros alrededores de la ciudad, pues tiene mucho gustito entre las personas que se apuntan, mucha demanda. Así que el sábado, 9 de julio, se va a celebrar el Campeonato de Madrid del Circuito Escolar de la Federación Madrileña. Además del Campeonato de Madrid de Acuatlón y en el que van a participar ahí 500 niños. Y luego ya el domingo es la prueba a la que nos referíamos, la DUTRICAP, que está abierta a todo tipo de deportistas, federados o no, a partir de la categoría juvenil y el Campeonato de Madrid en distancia sprint. 750 metros de natación, 20 kilómetros en bici y además un recorrido urbano corriendo por la zona norte y por el parque central, 5 kilómetritos. Así que aquellos que todavía quieran apuntarse, pues pueden hacerlo en la DUTRICAP.es. Bueno, pues ya lo saben, si les va el deporte, menuda cita este fin de semana en Tres Cantos. Si le van otras citas culturales, bueno, pues vamos a repasar algunas para que los que a lo mejor no tienen fondo para ese trialdón puedan también hacer alguna cosita en Tres Cantos. ¿Qué encontramos? Pues mira, podemos ir a la Biblioteca López de Vega a ver una exposición que se llama Miradas de Tanzania. Es de una fotógrafa que además es cooperante de la ONG África Directo y nos propone una serie de imágenes muy llamativas con miradas de niños que están en un centro para niños con discapacidad en el Kilimanjaro y gracias a estas exposiciones pues puede echar una manita y ofrecerles un futuro mejor. Pero, 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 tenemos nuestros veranos culturales, Sonia. Tenemos tres citas contra nuestros veranos culturales. El primero, las veladas en el lago. Hoy más podemos ver la interpretación de una magistral partitura de Mozart que es Don Giovanni a las 10 de la noche en las veladas en el lago que están en la esplanada del lago al lado del lago del parque central. Mañana sábado tenemos aceltas cortos aquí para vivir en directo los mejores éxitos del pop español y lo vamos a disfrutar y mucho. Y os digo que ambas citas son gratuitas hasta completar aforo y ambas son a las 10 de la noche. Y el domingo, para los más peques o para las familias que quieran ir a la plaza de la familia, tenemos cine de verano. La película Era así una vez. También es gratis hasta completar aforo. Tenemos muchas sillas, pero hay que ir prontito. Y vamos a ver una peli de aventuras y fantasía en donde vamos a descubrir la verdad de la relación entre Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Que tú no te la sabes, Sonia, pero sorprende. Bueno, pues entonces, nada, pues ya tengo yo el fin de semana echado. Si es que yo sabía que tenía que hablar con Beatriz Chillón, que es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, que como siempre nos hace este repaso, no solamente a la información de utilidad que ha dejado en la semana, sino también a los planes que podemos disfrutar durante el fin de en la localidad. Beatriz Chillón, nada, pues de todo hacemos, ¿no? O sea, vamos, aunque sea paseando con la bici, podemos ir con los perros sueltos en las horas y en los lugares determinados y pasear por la exposición. Vamos a ver las fiestas cortos, vamos a disfrutar de las cálidas noches de verano, el cine, siempre son propuestas que apetecen. Y que siempre encontramos en 365.es. Beatriz Chillón, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, un placer, feliz fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Venga, nos volvemos a ver. Chao.